Palabra de honor. Porque lo iba a lograr. El utilizar, o el, ¿cómo puedo decir? Nuestra palabra tiene tanto valor que fíjese que hay un programa que me gusta mucho ver y ese programa se llama Tiburones en la Alberca o en el Tanque y es de hombres empresarios y ¿cómo hablan de eso? Dentro de muchos otros valores y todo en un contexto comercial y por supuesto de negociación, pero manejan mucho estos términos y este, escuché a Rodrigo, uno de los más jóvenes mercadólogos en México, pues él especialista en saber comunicarse y todo, le preguntaron ¿qué consejo darías a los emprendedores? Él dijo, una de las cosas es tener palabra y cumplirla, pues, y además no hacer fraude, no decir una cosa y hacer la otra. Es que, en verdad, es importante quiénes somos porque así la gente nos va a ver. Ah, no, si él lo dijo es que así es. ¿Quién lo dijo? Ah, no, no, pues, seguramente por algo lo dijo. Entonces, tiene valor la palabra. Antes se acostumbraba, como ya lo mencioné, a que la palabra era, hasta decían, ¿no? Palabra de hombre o palabra de caballero. Y nosotras a veces decimos, o yo a veces digo, palabra de señora, palabra de mujer, que lo voy a cumplir. Porque, como digo, eso le da valor a nuestra persona. No lo que tenemos, sino quiénes somos. Continuamente, o yo insisto mucho en eso, que puedes lograr muchísimas cosas, tener una trayectoria y todo lo que tú quieras. Pero si no eres una persona congruente, si no eres una persona que cumple lo que dice, entonces, pues, nos devaluamos ante los demás. Y qué vergüenza o qué pena que los demás digan, no, pues, ¿quién va a ver? Pues, ¿quién? No, pues, ¿quién sabe? Pero no es lo mismo que digan, no, no, sí va a venir, sí va a llegar, sí lo va a hacer. Hay una película, La aventura de Chacleton, se llama, esta película la vi hace ya varios años en el SECUT, en Tijuana, en lo que nosotros llamamos comúnmente la bola cultural. Pues, allí pasaron esta película preciosa, imagínate con toda la, porque es toda la pared y el cielo, el techo, lo que, todo es una pantalla así gigantesca. Pues, allí estaba yo apreciando esta película que me tenía con los nervios de punta y sentada en la orilla del asiento. ¿Por qué? Porque había, era una expedición que habían ido a la Antártida y Chacleton era el hombre que llevaba, encabezaba la aventura. ¿Qué sucedió? Pues, que su barco con los bloques de hielo tronó y tuvieron que bajarse y continuar la expedición a pie, pero las avalanchas y tormentas, yo no sé, aquello fue, se puede decir que un fracaso, y él se regresó, logró regresarse, no recuerdo en este momento cómo fue que regresó, si llegó un barco, no recuerdo, pero lo que le prometió a sus compañeros, les dio su palabra que él regresaría. Casi quiero llorar porque esta es una historia verídica, como hay muchas, donde este hombre tenía la opción, porque todo el mundo le decía, ya cuando él estaba ya en la civilización y todo, le decían, es que no están vivos, ¿cómo crees que habrán sobrevivido? Y aquellos hombres estaban esperando a su líder, allá entre el hielo y todos sin comerse, fue una cosa tremenda, pero él regresó por los suyos. Vea la película, se la recomiendo. La palabra es importante. Así que, cuando usted diga así, como dijo Jesucristo, que tú sí, sea un sí, o tú no, sea un no, para que entonces tu palabra tenga valor, y tu persona, por supuesto que también. Soy Victoria Aguirre, es un honor estar con ustedes, vamos al primer corte comercial de la tarde, ya estamos en su programa, El Club de la Familia. El Club de la Familia